Maldita rosa, trae una amiga, la más fea, la que tú quieras, que con esta rechura que tengo creo que yo le doy a cualquiera, pero tú traíte un monstruo, con esa vaina no se me para, el mato y desacatado, un maniático, tapale la cara, y vamos a darle duro, 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 hasta que se rompa el colchón, si se me queda una teta en la mano, es por culpa del silicón, y culpa de ese doctor, que la operación te le hizo mal hecha, no me importa que tú te desguañen gas, ven y dame mi brecha, y vamos a darle duro, duro, hasta que se rompa el colchón, si se me queda una teta en la mano, es por culpa del silicón, y vamos a darle duro, 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 hasta que el cuerpo aguante, esta noche se va a pelear día duro, mami ponte y vamos a darle duro, 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 ay, ay, cállate, cállate, ay, 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 lo van a oír, ay, 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 malvada, ay, 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 y tú no sabes que esta cama te ensambla con guacal y lata de salsa abajo, silencio, malvada, que nos van a escuchar. Y mi corto yo asustado, al ver a esta tipa no se me apa, eso me tiene preocupado, será que ese monstruo me lo habrá matao, traigo una pelu, una piedra china, 2911, yo no eres jefe, que con eso voy a hacer una batida para darle lo que se merece. Y vamos a darle duro, 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 hasta que se rompa el colchón, si se me queda una teta en la mano, es por culpa del silicón, y vamos a darle duro, 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 hasta que el cuerpo aguante, esta noche se va a pelear de aduro, mami, ponte lo guante. Y vamos a darle duro, 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 duro. Ay, 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 cállate, cállate, ay, 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 la división le desplego, ay, 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 malvada, ay, 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 y vamos a darle duro, 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 duro. Y vamos a darle Y vamos a darle duro, duro, duro Hasta que se rompa el colchón Si se me queda una teta en la mano Es por culpa del psicón Y vamos a darle duro, duro, duro Hasta que el cuerpo aguante Esta noche se va a pelear ya duro Mami, ponte los guantes Y vamos a darle duro, 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 duro Ay, ay, ay Cállate, cállate Ay, 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 ay Las divisiones de Playbook Ay, 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 ay Malvada Ay, 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 ay Tú sabes, tú maniático Químico Ultramega Riaferico A que tenga cotorra DJ Kilo Eh, Junior Latino Kelly el copiloto Tulpen, Tulpen, el palo musical Este tema, este tema Latino Estudio Latino Estudio Lo que no sirve Se bota Y el que no pueda está vivo Que se muera Lo que no sirve Se bota Y el que no pueda está vivo Que se muera Tú te estás volviendo loco, eh Tú maniático Dice así Es que yo tengo mi cuarto Pa' beber Y el palo